Esta es la situación que se vive durante la búsqueda del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Varios países han enviado sus comitivas, sus grupos de rescate, como Rusia, que ha enviado 50 equipos de rescate. Ya se menciona por varias emisoras y plataformas informativas en Irán la posibilidad que ante la situación climática, las condiciones del terreno en donde se accidentó el helicóptero, el presidente haya fallecido. Mientras buscan al presidente en esta zona montañosa, utilizando este dron enviado por Turquía, miembros de la Fuerza de Seguridad de Irán, de la Guardia Revolucionaria, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, cuidan, custodian los edificios gubernamentales ante la posibilidad de que haya un golpe de Estado en Irán. Esta es la situación en algunos sectores de Irán, donde la población, en vez de estar rezando por la posible muerte de su presidente, están celebrando este accidente, mientras los equipos de búsqueda analizan las imágenes satelitales del lugar del accidente para brindar ayuda a los rescatistas que lo hacen por tierra. El accidente del helicóptero ocurrió a 50 kilómetros al noroeste de Tabriz. La temperatura actual es de 15 grados bajo cero y los equipos de búsqueda llevan 11 horas buscando al presidente, Ebrahim Raisi. Mientras algunos ciudadanos en Irán celebran el posible fallecimiento de Ebrahim Raisi, algunos ciudadanos, al contrario, rezan por su salud. El helicóptero del presidente se accidentó a la 1 p.m. de hoy domingo y ya es más de la 1 de la mañana del día 20 de mayo, más de 12 horas, podría estar o muerto o agonizando. Estos son los helicópteros turcos equipados con visión nocturna para buscar al presidente Raisi. Lo que no sabemos es durante cuántas horas más van a seguir buscando, durante cuántas horas más va a continuar la búsqueda. Mientras en Irán, quienes están vendiendo la idea de que ya el fallecimiento ocurrió, celebran con fuegos artificiales y inician un movimiento de protestas en la calle que podrían poner en alto riesgo a las Fuerzas Armadas de Irán. Y esta ya sería la próxima, y esto ya sería el desarrollo de la noticia, como al igual el estudio de las posibilidades de que no haya sido un accidente, sino un atentado.